Ese fue el hotel Marriott Marriott, en el centro de negocio mundial. Y se registra en el Económico Motel Valencia. A estas alturas ya conocen el objetivo de su último encargo, el Pentágono. A lo largo de su viaje, ya estuvieran en San Diego, en Nueva Jersey o en Laurel, mantuvieron constante comunicación con el centro de operaciones de Bin Laden en Yemen. La NSA tenía intervenido el centro de operaciones, cuyas conversaciones registraba y posteriormente transcribía. Pero la NSA no alertó nunca a ninguna otra agencia de que los terroristas se encontraban en los Estados Unidos, atravesando el país en dirección a Washington. En primera instancia, Laurel, en Maryland, parece el típico suburbio de Washington. Lo que lo diferencia es que esta población está al lado de la sede central de la NSA. Mientras la NSA detectaba un repunte en las comunicaciones que amenazaban con un ataque inminente, los asesinos de Bin Laden se habían refugiado justo en su patio trasero. Los secuestradores parecieron entremezclarse muy bien. Incluso cuando compraron armas improvisadas para los secuestros, lo hicieron en una tienda Target, calle abajo de la NSA. Nadie consideró que lo que hacían era sospechoso. Así que he aquí dos grupos de personas. Por un lado, los terroristas que tramaban la mayor operación terrorista en la historia de los Estados Unidos. Y por otro, la NSA, que lleva escuchando algunas de sus llamadas durante años. Y ahí los tenemos, viviendo puerta con puerta, sin que ninguno de los dos sepa que el otro está allí. Lo realmente trágico es que si el general Hayden hubiese mirado por su ventana del octavo piso en dirección oeste hacia Laurel, a tan solo tres kilómetros de distancia, casi podría haber visto el motel en el que vivían los secuestradores. Es decir, se trata de una de las mayores ironías de la historia de la inteligencia estadounidense. El día de los atentados del 11-S, la mayoría de los empleados de la NSA recibieron la orden de abandonar el cuartel general. Temerosos de que la NSA pudiera ser otro objetivo, algunos de los pocos que se quedaron se dirigieron de sus despachos en los últimos pisos a pisos inferiores. Otros clavaron cortinas negras para bloquear las ventanas. Parecían no tener ni idea de lo que tanto su agencia como la CIA sabían, pero de lo que no habían dicho nada. Si nos hubiésemos dado cuenta de la importancia que tenía, lo hubiésemos recopilado y lo hubiésemos pasado a las agencias que podrían haberlo utilizado a tiempo. ¿Habría tenido la historia del 11-S un final distinto? No puedo encontrar un motivo racional por el que no infringiera las normas. Cogiera el teléfono e informara de que los secuestradores, o tipos realmente malos, se encontraban en los Estados Unidos. Y no sé si alguna vez podré aceptarlo. No lo sé. En realidad no lo sé. No lo sé. El 13 de septiembre de septiembre de un abierto a un cuarto de habitación, pero nos llamamos a toda nuestra enterapeza sobre las personas libres siempre tendrían a decidir a balancear la seguridad y sus libertades. Aquellas presiones no tardaron en llegar. Cuando el vicepresidente Cheney preguntó a Hayden qué más podía hacer la NSA, su respuesta fue poco más sin infringir la FISA. La ley que obliga a la NSA a obtener una orden judicial para espiar a los estadounidenses. Tres semanas después de los atentados, el presidente Bush pasó por encima de aquellas leyes promulgando ocultamente un decreto. La NSA ya no tendría que preocuparse de obtener órdenes judiciales para realizar escuchas dentro de los Estados Unidos. Si el 11-S fue una llamada de aviso, la respuesta fue una autorización para escuchar casi cualquier cosa. Parte de esa llamada de aviso, por supuesto justo después del 11-S, incluía la necesidad de adoptar medidas estrictas. Era necesario tomar medidas que impidieran que volviera a suceder. Pero para hacer que funcione un nuevo programa, Hayden debe por fin adaptar la Agencia de Seguridad Nacional a la era moderna. La columna vertebral de las comunicaciones globales había pasado de ser señales de satélites en el espacio fácilmente interceptables a cables de fibra óptica enterrados bajo el océano. Para comprender el desafío al que se enfrenta la NSA, NOVA sigue un mensaje de correo electrónico mientras da vueltas al globo. En Kuala Lumpur, la capital de Malasia, James Bamford investiga la red de comunicaciones de Al-Qaeda. En un concurrido café, teclea un mensaje de correo electrónico a los productores de NOVA en Boston. El mensaje de Bamford es inofensivo, pero contiene los tipos de palabras clave y frases que los superordenadores de la NSA están programados para detectar. Frases como volar la Casa Blanca, destruir el edificio del Capitolio o guerra biológica. Al pulsar el botón de enviar, el mensaje de Bamford se mezcla inmediatamente con docenas de mensajes en la misma red inalámbrica. Y se redirige posteriormente a un gran centro de telecomunicaciones de la ciudad. Allí, las llamadas de voz se convierten en señales digitales y se transmiten como impulsos de luz a través de un cable de fibra óptica que se adentra desde la costa de Malasia en el mar de China. Durante la travesía, el mensaje de Bamford se fusiona con miles de llamadas telefónicas, correos electrónicos y faxes en docenas de idiomas procedentes de cientos de ciudades asiáticas. El revoltijo de datos cruza el Océano Pacífico a la velocidad de la luz. Tan solo cinco centésimas de segundo después de haber sido enviado el mensaje toca tierra a casi dos metros de profundidad en este solitario tramo de playa de California, cerca de Morro Bay. Allí, bajo las chillonas gaviotas y los surfistas con trajes mojados, las comunicaciones asiáticas salen a flote. Unos pocos kilómetros hacia el interior, el mensaje pasa a través de un pequeño y discreto edificio cerca de San Luis Obispo. Si quieres intervenir las comunicaciones internacionales, San Luis Obispo parece el lugar perfecto. Allí es por donde el 80% de todas las comunicaciones de Asia entran en los Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo con las nuevas órdenes de la NSA, no es aquí donde se interceptan. En su lugar, los cables se dirigen directamente desde San Luis Obispo a un edificio de San Francisco. El edificio, situado en el 611 de Folsom Street, es el centro regional de conmutación de AT&T. Todo el tráfico internacional repta hasta el séptimo piso. Y es aquí donde tiene lugar un cambio crucial. El séptimo piso